Muy buenas amigos de Musicopolis, hacíamos una publicación hace poquito de la entrada del GIL en nuestras instalaciones. Como podéis ver, ya nos ha entrado todo tema americano, Fullerton Deluxe. Y nada, deciros que han llegado verdaderas follitas, como esta que tengo en la mano, que es una Telecaster con un azul Spark el precioso y un golpeador increíble. Nos han llegado Legasys, Nadogeny, que anunciábamos en las fotos, en color dorado, Far Out Gold, que es increíble, S500, R12 también en colores nuevos, que ha sacado la marca, que sin duda van a dar mucho que hablar. Y ya sabéis que hablamos con otra vez, es el gran control de calidad y la selección de elementos que utiliza GIL, que es una pasada, y aquí en nuestra tienda la vais a poder encontrar. Como siempre decimos, os animamos a que vengáis, a verlas, a probarlas y que se os vais a llevar una, que sepáis que os vais a llevar un verdadero guitarrón y una verdadera pieza. Así que nada, ya sabéis que cualquier duda, cualquier cosita, nos dejéis en los comentarios y los repetimos, que os paséis por aquí para verlas, probarlas. También han entrado algún bajo, que ya hablaremos de ellos, que son tremendos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo y por la tienda.